Buenas tardes, ¿cómo te va mi querida amiga? Me da miedo el mimo, ¿no? Ese mimo que tiró, viene de pedido, ya lo sé. Ojalá que no. Ya sabes por dónde viene de pedido. ¿Me estabas extrañando realmente? Sí. Hemos vuelto al mediodía. Estábamos a la noche con algunas notas con artistas de todo el ámbito nacional en este tiempo de cuarentena. Y en este tiempo de cuarentena, Canal 9 y Noticiero 9 está poniendo distintas opciones como para que se queden en casa, para que disfruten, así como lo hace 9link.com.ar. Mañana los de Noticiero van a tener un descanso y a las 13 horas vamos a tener la posibilidad de reencontrarnos con quizás el artista más importante del ámbito litoraleño, como lo es Mario Rafael Bofill. ¿Se acuerda esos dos sillones rojos, ese mano a mano que hacía nuestro compañero Marcelo Rubiolo? Y en aquel momento Mario trajo a su hijo, a Chingoli Bofill. Sí, me acuerdo. Una gran entrevista. Fue una muy buena entrevista porque Mario habló de todo. Pero fíjate, ahí están las imágenes y creo que tiene audio. Este es un anticipo de lo que vamos a vivir mañana a las 13 horas y a las 20 horas porque aparte de Mario Bofill va a estar el elenco inestable, pero ya te cuento sobre eso. Son las tiendas patronales, la novena comenzando, ahí baile todos los días, yo no me iría. Hace dos años que el comisario quiso palparme, le dije, sí, me va a tocar. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Hace dos años que el comisario quiso palparme, le dije, sí, me va a tocar. Porque ahí también tenemos esta posibilidad de poder escuchar, no solamente a Mario Bofill, esta entrevista que hiciera a Marcelo Rubiolo, sino también ver una actuación, un espectáculo hermosísimo del elenco inestable. Pero para que vaya entendiendo más o menos de qué se trata, cuándo es, mañana y a qué hora, fíjese esta promoción. Este primero de mayo la pasamos distinto, en casa y por Canal 9. Una programación especial para un mediodía con la música del litoral y una noche a pura diversión. A las 13, una entrevista exclusiva de Marcelo Rubiolo, mano a mano con Mario Bofill. A las 20, todo el humor y la música del elenco inestable de la Casa del Médico. Este primero de mayo, festejamos el Día del Trabajador, en casa y por la imagen del Nordeste. Canal 9, siempre con vos. Mario Bofill es una persona sumamente interesante desde las historias que tiene. Él ha creado en este tiempo, quizás, o ha recreado a los personajes más importantes de manera picaresca, como Riquecho, por ejemplo, El Hijo del Chamamé. Bueno, y tantos temas que se han pegado al corazón de todos los argentinos. Y obviamente es un hombre que a través de sus historias, no solamente ha contado parte de esta idiosincrasia, sino también cantado en este chamamé. Bueno, la entrevista es imperdible. Pero también mañana les ofrecemos a que se quede en la programación de Radio Nordeste, que tendrán una programación habitual, pero con muchas entrevistas. Ayer, por ejemplo, querida Natalí, estuvo Enrique Pinti hablando con nosotros en La Dama y el Vagabundo. Bueno, y todas estas notas que inclusive ustedes hacen también en Influencer. Les mando un abrazo grande a Pucheta, a Gou, que están haciendo un trabajo en la siesta de Radio Nordeste precioso, con entrevistas con influencias de todo el país. Bueno, hace poquito se lo Piazza, por ejemplo. Sí, muchos invitados están pasando por Radio Nordeste. Bueno, y todos esos invitados van a estar en un programa especial de 3 a 15 horas este sábado con lo mejor de la semana de Radio Nordeste. Gran programación, entonces. Así que tenemos para acompañarlos para que siguen en casa y obviamente nos elijan si tienen ganas para que también seamos parte de vuestra cuarentena en vuestro hogar. Recuerden entonces mañana, durante todo el día, Marcelo, la 102.7 Radio Nordeste para acompañarlos en este Día del Trabajador. Así es. Agradezco públicamente la corbata, que no sé de quién es que la encontraste ahí. Yo te dije, vení sin corbata, te dije, pero no me hiciste caso. No sé si es de rubio, me parece que es de rubio esta corbata, Marcelo, perdón, pero la encontré acá, necesitaba una corbata. Bueno, la gente es solidaria, viste, deja sus cosas para que otros la agarren. Muchas gracias, Marcelo, por visitarnos y te esperamos más seguido por acá. Óscala que la productora me deje, Nuria Colari, yo tengo ansias de estar... ¿Te están censurando? Algo. ¿Algo por el estilo? Daiana Miranda me cobijó a la noche. Y ya lo vamos a hablar, entonces, lo vamos a charlar.